Bueno, atención mi gente, esta es la vía que conduce desde Mochila hacia Alto Tumo, La Yepe, Roquemao, La Victoria, Plaza Omiga, La Cruz del Camino, por aquí transita toda esa gente por aquí, vea, Dios quisiera, bueno, pero como Dios es el que manda y que tiene última palabra que para el próximo domingo siquiera cayera un serenito así como, no un aguacero como el cayó, sino un serenito, para decir los políticos también, para ver por dónde van a sacar a la gente de la Cruz del Camino, de Boquín, de Plaza Omiga para que vengan a votar a la victoria, para que vengan a darle su gozo de confianza a ellos. Y que ni siquiera fueron capaces de arreglar la carretera a la gente antes de las elecciones. Y aún así, hoy en día, después de 18 años que los políticos viven prometiendo que después de campaña van a arreglar la carretera y los han engañado por 17 años, aún así la Junta de Acción Comunal a última hora decidió aflojarse, porque la Junta de Acción Comunal es una democracia en forma de rosca que afloja pero a favor de los políticos. Y entonces ahora para la última hora, en vez de aflojar para el lado de los intereses de la comunidad, afloja a última hora para el lado de la entidad del político para darle el voto de confianza en la palabra del señor, de que este señor sí va a arreglar la carretera después de las elecciones. Entonces mi gente, ustedes son libres de escoger, ustedes verán a ver si al igual que la Junta se tiran de cabeza y meten las manos al fuego por este modo político. Yo, Bárbaro Solano, personalmente voy a votar en blanco, no voy a votar con ninguno y toda la gente que esté conmigo le invito a que votemos en blanco, porque cuando votemos en blanco le vamos a estar diciendo a la gente que no creemos en ello, que no somos ninguno estúpido, que no somos ninguno idiotas, que nos van a venir a ver la cara cada vez que se les dé la gana aquí, cada cuatro años que vienen a hacer campaña. Estas, mi gente, son las condiciones de la carretera, vea, así es como se moviliza la gente por aquí, por este tramo de la vía hacia Mochila, vea, vea. Esto por supuesto ha sido exclusivo con Álvaro Solano, el de otro lado de Día Internética, en la Vitoria Sonido y Sorredores.